María José, ayer hubo un momento notable para ti, un momento maravilloso. Recibiste el doble disco de platino, un récord para ti, para el mercado del disco en este país. Vamos a revivir ese momento. Aquí está la celebración del doble platino de María José Quintanilla. A ver... Ábralo de inmediato, por favor. María José Quintanilla. Ábralo por aquí arriba, me dicen. Ábralo por aquí arriba. Ábralo por arriba. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es esto? ¡Oh! No. 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 ¡Doble! ¡Doble! ¡Doble disco de platino! ¡Doble disco de platino! ¡Doble disco de platino! ¡Más de 40.000 copias vendidas! ¡En sólo dos semanas! ¡Más de 40.000 discos vendidos! María José Quintanilla es un récord absoluto en la historia del disco en Chile en dos semanas consecutivas. ¡Maria José Quintanilla! ¡Maria José Quintanilla! ¡Sólo dos semanas! ¡46.000 copias vendidas! ¡Maria José Quintanilla! ¡Y lo hiciste tú! ¡Récord en Chile, récord en Chile! ¡Maria José Quintanilla le gana la piratería! ¡Maria José Quintanilla! Nada más que agradecerle el que hayan confiado en mí. Siento tan chica. Confiaron en que yo podía hacerlo. Le dimos duro una semana. Y aquí estamos. Gracias. ¡Maria José Quintanilla! ¡Maria José Quintanilla! ¡Maria José Quintanilla! Y me alegro que esté mejor y que su hija le siga dando fuerza ahí con todo lo que está consiguiendo. De dos maneras, de dos maneras. Va a depender mucho de ustedes también para que, como tiene 13 años, tengan cuidado que de repente se le pueden ir los humos, que siga siendo igual que siempre. Lo que siga entregando es lo mismo que entrega ella, ser auténtica, esa ternura que ella tiene. Que nunca deje de ser niña. Y eso va a ser importante el trabajo de ustedes. Bueno, ¿lo que te dijo? Sí. Se lo dijo a tu papá, te lo dijo a ti. A ti te dijo otra cosa. Mira, dijo, María José lo hace con amor y pasión. Y eso es lo importante. Y a pesar de lo que muchos creen, y esto se lo dijo a todos, los que llegan al final no son los que tienen más talento, sino los que persisten. Sí. Rafa. Dígame. ¿Puedo mandar un saludo? ¿A quién? Al Guille. ¿Quién es el Guille? Que le ayudó con las canciones. ¿Sí? Sí. Estaba un poquito sentido. Al Guille. Te mando un besito. Bien, Guille. Y tu jefe de Sony Music te dijo que debemos ir paso a paso construyendo el futuro de María José. Platino es muy importante y doble platino es muy importante. Mira, fíjate que desde los prisioneros, en el 96, cuando ellos estaban separados y lanzaron el compilado por la razón o la fuerza, no se habían vendido 50 mil discos. Así, en tiempo récord. Y tú, solita, con María José Quintanilla, México lindo y querido, ya tienes 46 mil, doble disco de platino. La prensa te ha catalogado como el nuevo fenómeno de la industria musical chilena. Nosotros te catalogamos como una niña amorosa, simpática, como nuestra compañera de trabajo, como la María José Quintanilla. Y el platino es tan importante, aquí tenemos la definición, porque es un metal muy escaso, María José. Está en la corteza terrestre. Es de color plateado, más pesado que el oro dúctil y maleable. Es prácticamente inatacable y funde a temperaturas muy elevadas. Se usa para fabricar termómetros especiales, crisoles, en joyería electrónica y en la fabricación de instrumentos científicos. Platino, doble disco de platino.